Hubo una reunión de alcaldes de Asturias y de Cantabria. Hay una iniciativa por parte de un arquitecto, que es la arquitecta de Peñamera Baja, y un catedrático de Historia de la Universidad de Cantabria, que decían que tenemos un patrimonio de indianos, todo el norte de España, que había que sacarle una rentabilidad que no la estamos sacando, una rentabilidad de promoción turística. Yo creo que la idea es muy buena, está un poco verde todavía. Todavía se compondría esta asociación, de momento, aunque a expensas de que entre muchos más, porque de momento solamente se le ofrecieron a estos ayuntamientos, pero seguro que se van a incorporar más a esta asociación, a esta iniciativa, pues había 16 ayuntamientos asturianos. Estuvimos representados prácticamente todos los ayuntamientos de aquellos que nos habían invitado los 16. Estuvo el alcalde de Coaña, estuvo el alcalde de Villallón, el alcalde de Valdés, estuvo el alcalde de Pravia, el alcalde de Nava, la alcaldesa de Arriba de Sella, representantes del teniente alcalde de Llanes, ahora estamos todos los ayuntamientos representados, y por supuesto los cántabros, los nueve que son de Cantabria. En total somos 25 ayuntamientos de momento. Para hacer una cosa que me parece importante, sería una ruta de indianos, una ruta de promoción turística, donde se podrían, tendríamos que mirar, para que se pudiesen visitar estas casas de indianos, y lógicamente el ayuntamiento de Valdés no podíamos ausentarnos, porque tenemos uno de los mejores patrimonios o patrimonios de indianos más importantes, yo creo que somos, si no es el principio, el primer concejo, somos de los primeros en este patrimonio cultural y arquitectónico. Creo que es una muy buena iniciativa, está muy verde todavía, pero creo que se llegará a plasmar en una ruta de indianos, que pues una ruta parecida a lo que hoy es el Camino de Santiago, que como saben las empresas hosteleras o alguien que se dedica al turismo, bueno, pues ahora mismo el Camino de Santiago es el recurso más importante que tenemos en el norte de España, porque viene mucha gente, cada día se ve más gente por los caminos y por las carreteras y por la senda que hace este Camino de Santiago, y pensamos que esta ruta de indianos podría ser también algo parecido a este Camino de Santiago. Ya existe en Cataluña, del que nos fijamos y copiamos un poco la iniciativa, ya existe en Cataluña esta asociación de ayuntamientos que tienen ya una ruta de camino, de ruta de indianos, de patrimonio cultural de indianos, de casa de indianos. Formaríamos la asociación, los ayuntamientos, y también estarían ciertas estructuras, otras administraciones, como puede ser la Universidad de Cantabria, como se podría otro tipo de empresas, ya por ejemplo el Palacio de Gaudí ya estaba allí también representado ese día, también se contará con empresas privadas, me imagino también que se contará ya con aquellas casas, que ya hay bastantes casas de indianos, que están ya hechos por museos como el Museo de Indianos de Colombres, o otro tipo de casas de indianos que ahora mismo ya son hoteles o restaurantes, que para ellos es importante también todo este tipo de promoción.